Eeeeeeeeey ¿Qué? Pase chabonería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y lo primero de todo, me estáis viendo que tengo ¿Qué es esto? ¿No? Diréis Esto es una bata, tío, que tengo un frío de muerte, de verdad Allí tengo el chaquetón, ¿no? El chaquetón con el que he estado grabando los últimos episodios Y... y bueno, pues ahí he estado Hoy me he puesto la bata, así que quiero que todos en comentarios me digáis Bye Bata Spectre Hoy no soy bye de Dark Spectre, hoy soy bye Bata Spectre No me deis mucho coñazo, ¿vale? Con esto, por favor Por favor, tío Es que, tío, es que no se puede estar, ¿vale? Yo uno sudo desde debajo, ¿vale? Con la camiseta y tal Pero es que no se puede estar, de verdad Es que sin esto me muero de frío Incluso con esto tengo algo de frío, ¿eh? Así que imaginaos, ¿no? Las temperaturas a las que estamos ahora mismo Por aquí, ya no solo son las temperaturas Sino sobre todo la humedad, ¿no? Porque recuerdo cuando fui a Madrid No hacía tanto frío, tío En Madrid si te tapas No pasa frío, pero es que aquí te tapas, te puedes tapar todo lo que quieras Que la humedad hace que tengas frío No sé cómo, es algo mágico, ¿no? Y misterioso, pero es increíble De verdad, en fin Seguimos con la serie, ¿vale? Seguimos con la serie de Fútbol Madrid 2018, seguimos con el Madrid Y estamos en el mes de enero, mes de Mercado de invierno, mes de la Copa Y mes de muchas cosas, tenemos la eliminatoria contra Villarreal Y la verdad es que he estado pensando bastante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguimos con los suplentes en la Copa Que aparezcan los titulares Y rotamos en Liga La verdad es que no lo sé No sé qué hacer Jugador del año en Francia, Karim Benzema Vale Vale No seré yo quien se queje, vaya Vale, pues Benzema, jugador del año en Francia Vale Me parece perfecto Y aquí tenemos El traspaso de Kiko Casilla Al Wolfsburgo Fuera Un jugador menos, vale Kiko Casilla se va al Wolfsburgo Vale, perfecto Un jugador que sale Y que nos quitamos ya de en medio Bericho, manager del mes Suárez, jugador del mes Vale Aquí la confianza Vale, la confianza Bueno, va más o menos todo bien La economía va un poco bajo Y la armonía del equipo también La armonía del equipo Sobre todo por Kiko Casilla Que lo ornabas, ¿no? Que han estado estos meses en el equipo Y no debería haber estado en el equipo Porque estaban transferibles Deberían haber salido No salieron en el mercado de verano Kiko Casilla acaba de salir Falta Keylor Falta Keylor Que a ver cuándo sale, ¿no? Sale ya Sale ya Rumbo a la Juventus Keylor Navas Y ya con esto Mejoramos el ambiente del equipo Mejoramos el ambiente del equipo Porque eran dos jugadores Que ahora mismo Pues estaba bien enfadado Porque no estaban teniendo minutos Y veis que ahora mismo No hay nadie con la excla... La excla... Joder La exclamación esa azul Que suele aparecer, ¿no? Cuando un jugador Pues está... Disconforme con algo Bueno, en este caso Arturo Por ejemplo, aquí en la filial Lo tiene Quiere ascender del segundo equipo Pero Arturo Arturo A ver, voy a subirte Arturo Con una esterella Quiere subir al primer equipo Así Así vamos mal Arturo Arturo Así vamos mal No te puedo... Lo he subido Y ahora no lo puedo bajar ¿Cómo es esto? A ver ¿Cómo lo he subido? Y ahora no lo puedo bajar ¿Qué es por sitio? No sé si será por sitio Voy a subir... Voy a subir a Franchu Por ejemplo Que está lesionado No sé si es por sitio No sé por lo... No sé por qué es Por sitio no debe ser Por sitio no debe ser Y no sé por qué La verdad Pero Arturo este no... Yo no lo quiero aquí Para nada, tío ¿Qué hace este tío Ahora aquí en mi equipo? Arturo ¿Qué haces aquí, compañero? Bueno... Pues no sé A lo mejor quería ascender Del Levante B al Levante No lo vamos a saber Porque voy a finalizar Su sesión Así que ya está Adiós Pásalo bien fuera Crack Franchu lo vamos a volver A bajar al Castilla Y la verdad Que no sé qué ha pasado Con este jugador Creo que lo que quería Era subir del Levante B al Levante Cosa que no podía hacer Porque estaba cedido Ahora mismo en el Castilla Ya no estaba cedido En ningún sitio Porque he finalizado La sesión Así que ya está Venga, me callo Y vamos a avanzar Vamos a llegar a ese partido Contra el Villarreal Que se ve este mismo Día de hoy Y vamos a ver Lo que hacemos Ya me podría haber tocado Un equipo de segunda Y habríamos seguido Con rotaciones No que ahora me ha tocado El Villarreal Y sinceramente No sé qué hacer He pensado una idea ¿Vale? Jugármela Con el equipo B Y en la vuelta Pues si tiene que salir El equipo A Que salga No sé cómo va a salir La verdad La apuesta Voy a quitar Nacho Que está un poco tocado Asensio tampoco está En perfectas condiciones Vamos a jugar con Vamos a jugar con dos puntas Y con Ceballos tirado a la banda Y con Borja en el sitio de Asensio ¿Vale? Que no está en perfectas condiciones Como digo Y Vinicius Vinicius podría entrar en el banquillo ¿Vale? Vinicius podría entrar en el banquillo E incluso en el once E incluso podría entrar Vinicius en el once En lugar de Casemiro ¿Vale? Porque Casemiro Casemiro Igual nos vendría bien Casemiro Para contener un poco Los ataques del Villarreal En este partido Pero vamos a intentar Ser ofensivos ¿Vale? Con Vinicius Con Lucas Que Lucas va a jugar de delantero Ni organizador adelantado Ni mierdas Dolberg Como Ariete Y Borja Mallorra Pues también como Ariete ¿No? En principio Podría ponerlo como delantero completo Va a quedarse como Ariete Y hasta vamos a jugar con un once Bastante ofensivo Un 4-4-2 Con Vinicius y Lucas En las bandas Dolberg y Borja arriba Con el doble punta ¿No? Cosa que ha funcionado bastante bien Y un doble pivota en el medio Con Kovacic Y Dani Ceballos Vamos a ver que tal funciona el equipo Sin Casemiro Sin Casemiro Un equipo bastante ofensivo El que hemos sacado Y un once Que igual no debería haber sido Tan ofensivo Porque si encajo en casa Ya complica la clasificación Bueno de momento Ahí va una jugada interesante Gol de Vinicius Ahí está Primer gol de Vinicius No sé si es su primer partido No creo que no es su primer partido Pero Casi es su primera titularidad Bueno espérate Si Vinicius ha llegado En el mercado de invierno Ahora mismo no lo sé Ahora mismo no lo sé Pero Vinicius ha marcado Y ha marcado un golazo Ahí va Vinicius de nuevo Dolberg Borja Y ha acabado un saque de puerta Ha acabado un saque de puerta Tío Esa jugada era buena Era buena Estamos jugando bien Estamos siendo muy ofensivos Y me gusta tío Me gusta Corner Me gusta tío Me está gustando el equipo Vamos allá Dolberg Corner de nuevo Venga Va 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 Oye muy bien Me está gustando Me está gustando el equipo La va a poner el Vallejo Remata ahí Nadie Nada Nada Corner de nuevo No Libre directo No sé que ha pasado Saca Senho Falla Senho Saque y gol Gol de Dani Ceballos 2 a 0 Madre mía que bien Está funcionando esto Por favor Como me gusta que las cosas Salgan bien tío Como me gusta que las cosas Salgan bien Seguimos Seguimos atacando tío Seguimos atacando Lo hemos tenido ahí Y ojalá contra el Villarreal Contra el Villarreal Que queda en nada Ha sido falta de Kovacic Y no hay más jugada del Villarreal Villarreal que solo ha tirado Dos tiros uno de ellos a puerta Perfecto Está saliendo todo Perfecto No esperaba un resultado tan cómodo De hecho esperaba O un empate O una victoria del Villarreal Sinceramente El Villarreal Hombre Algún suplente Creo que hay Tampoco mucho No va a Kambu Por ejemplo Que está afuera Pero poco más Poco más El Villarreal lleva Un equipo bastante competitivo Y aún así Con los suplentes Hemos sido capaces De ganarle En esta primera mitad 2 a 0 Y sin apenas ocasiones El Villarreal Ha tenido tres tiros Pero solo uno de ellos a puerta Así sí Así sí Me está encantando Me está encantando esto Vinicius Buen partido de Vinicius Con ese gol Buen partido Todavía queda la segunda parte Puede meter otro más Villarreal ataca No acaba en nada Esa jugada Y seguimos a lo nuestro Seguimos creando ocasiones Corner La va a poner Dolber Remata No ha acabado en nada eso Y ese balón Que ha ido La saque de puerta ¿Podrá campear el temporal El Villarreal? Dice ahí El comentarista Pues no lo sabemos No lo sabemos Pero de momento Está aguantando un poco ¿No? Un 3-3 Un 3-0 Ya sería La sentencia ¿No? Del partido Y yo creo que De la eliminatoria ¿No? Eh Y nada de atacar ahí Falta de Soriano Y tarjeta roja Un jugador menos Para Villarreal Que se queda con 10 Y una falta peligrosa Que va a lanzar Kovacic Y no acaba en nada Corner No acaba en gol En algo se ha acabado Y es corner Le va a poner Vallejo Nada De nuevo Vallejo Que la toca La toca La toca Y que bien la toca el equipo De verdad que bien la toca el equipo Que comodidad Que partido tan bueno estamos haciendo De verdad 20 tiros al Villarreal Eh Con el equipo B Y con la doble punta Y otro gol más No ha sido fuera de juego No ha sido fuera de juego 3-0 gol de Vinicius Doblete de Vinicius Lo decía antes Lo decía antes Vinicius de verdad Eh Que ha llegado Y se va a estar sacando Espero que la vida Espero que la vida real Sea así Evidentemente Se le va a exigir bastante Sobre todo por el precio Que he tenido Pero hay que ir Poco a poco con él Pero claro Si llega y hace esto Y mete un doble Pues Claro Ya puedes empezar A exigirle un poco Con un 3-0 Tenemos el partido hecho Pero es que vamos A seguir atacando Vamos a seguir atacando Es que no me lo pienso No me lo pienso dos veces Asensio va a entrar aquí en banda Y Y voy a meter más gente de ataque Es que no tengo No tengo más gente de ataque Si no metería más gente Os lo juro Si tuviese más gente La metería Pero es que no tengo Ceballos está un poco cansado Vamos a sacar a Isco aquí En el medio Incluso podría sacar a Cross Voy a sacar a Cross aquí Por Ceballos Y Y tío Porque no tengo más gente de ataque Si no Os juro que metía más gente de ataque Tío Se ha quedado Asensio Ahí en la banda derecha Asensio suele actuar más Por la izquierda Pero no Si creo que puede hacer daño Desde la derecha Y podemos crear algún gol más ¿No? 22 tiros 14 a puerta Estamos reventando el Villarreal Estamos reventando el Villarreal Ahora es cuando el Villarreal Tira una vez y marca un gol Apuntaos esa Apuntaos esa Corner Apuntaos esa Apuntaos esa Vale, no De momento no ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé No lo sé Balón para nosotros Vallejo Varane ¿Qué ha pasado ahí? Gassimar Kadolberg Gassimar Kadolberg No había portero ni había nada Y creo que ahora ha tirado Al lateral de la red Minuto 94 ya Última jugada del partido Va a Villarreal No consigue nada A Senjo Que la tira arriba Y el partido acaba Con victoria 3 a 0 Doblete De Vinicius Junior Y un gol de Dani Ceballos Que nos haga un 3 a 0 Qué sentencia la eliminatoria Nos hemos cargado al Villarreal Con el equipo B Si esto hubiese pasado La vida real Al Madrid no lo habría eliminado Al Leganés Pero la vida real Del equipo B Pues no ha funcionado Tan bien En fin Quiero ver un momento Lo de Vinicius Vinicius era su primer partido O qué Efectivamente Era su primer partido Y ha hecho un doblete Era su primer partido Y ha hecho una sacada brutal 5 millones Que nos ha costado Vinicius Igualito que Que los 45 Que ha pagado el Madrid No es para reírse No es para reírse Bueno si sois otro equipo Si pero si sois el Madrid Especulaciones de traspaso De Rodríguez A ver Publica que el Bayern Podría estar a punto De fichar al jugador Del Real Madrid James Rodríguez Por 72 millones James ya sabéis Que está cedido Y la verdad es que no sé A ver En la vida real En la vida real Vale Hay una cesión Hasta junio de 2018 Vale Y ahí tiene el Bayern Una opción de compra Creo que sea Unos 40 millones Pero Esa opción de compra No es obligatoria Ni mucho menos Lo que creo que sí sé Es que el Bayern No puede ejecutar Esa cláusula de compra Hasta ese Mismo verano De 2018 Cuando acabe la cesión Entonces no No sé No sé que es esta oferta Que me están mandando ahora No sé si realmente Me pueden comprar Ahora mismo a James O no ¿Qué intenciones tengo yo Con James? La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Porque James e Isco Se estorban Evidentemente O uno O otro Isco Tuvo la temporada Pasada una temporada Muy buena Y esta temporada Bueno yo pensaba Que estaba siendo peor La temporada de Isco ¿Eh? Hostia 7 goles 12 asistencias Oye Pensaba que estaba siendo peor La temporada de Isco Y iba a deciros Dependiendo del rendimiento De Isco Pues veremos Pero la temporada de Isco Está siendo bastante buena Bueno Ceballos ¿Qué quiere renovar? Hay que renovarlo ¿No? Ceballos Hay que renovarlo ¿No? Hay que renovarlo Sí o sí Y de momento Pensamiento de fichaje Yo creo que no tenemos Vamos a ver la economía Como poder Podemos hacer un fichaje ¿Vale? Habría que pensar Que fichaje No vamos a fichar Por fichar Evidentemente Pero sí que podríamos Hacer algún fichaje Como este de Vinicius ¿No? Un jugador así Una promesa ¿No? Ficharla Dejarla cedida O traerlo al equipo O hacer algo con él ¿No? Vinicius ahora mismo Está cedible ¿No? Sí efectivamente Vinicius podríamos incluso Bajarlo al Castilla Si vemos que no va a jugar Muchos partidos Pero bueno Ya eso es algo Que iríamos Iríamos viendo Con el tiempo Vale Partido contra la Real Vamos con el equipo A El equipo A Que vuelve para la liga Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este once Con la doble punta Y Dolberg Balloral Con Lucas Y Vinicius Por las bandas Tío Me ha gustado mucho el equipo Y con Kovacic Y Ceballos en el medio Me ha encantado el equipo Me ha encantado esta formación Que hemos probado En este partido Contra Villarreal Hemos destrozado Al Villarreal Literal Y me gustaría Probarla en más partidos Hay que darle más continuidad A esa formación A esos jugadores juntos Vale Por aquí yo creo Que no hay que tocar Mucho más Y con este once Nos vamos a enfrentar ahora A la Real Sociedad O al Real San Sebastián Como lo llama el juego Algún día pondré Las licencias Algún día cuando tenga tiempo Que esté aburrido Pondré las licencias Supongo No lo sé Baila que sigue La Real Baila debería estar ya En la MLS Pero bueno La Real que juega De rojo La Real de rojo Ahora mismo No sé si tiene Una equipación roja O no Gol Gol de Bail Gol número 15 De Bail Pues ya está No sé Ha pasado ahí algo Una jugada rápida No sé si ha habido Algún rebote por ahí también Y ha marcado Bail Pues ya está 1-0 Y empezamos ganando la Real Bien Estamos jugando en casa Y estamos jugando muy bien Estamos haciendo una temporada buenísima Y veremos a ver cuánto dura Veremos a ver cuánto dura Esta racha positiva Vamos a ver La va a sacar Kroos No acaba en nada eso Y el balón es para nosotros Saque de banda La Real que no tira Dato importante Los equipos no nos están tirando No No nos están tirando Lo de antes ha sido Lo de antes ha sido abusivo Lo de antes ha sido abusivo Y ojo que queda a la vuelta Queda a la vuelta Y va a jugar el equipo B Evidentemente Después de Esa exhibición que hemos visto antes Contra Villarreal Yo creo que merecen una Una continuidad El que está ahí un poco Perdido un poco en el aire Es Casemiro Casemiro no No le estoy encontrando sitio A Casemiro No le estoy encontrando sitio A Casemiro Porque rompe Rompe un poco el esquema Del equipo Estamos jugando casi todo el tiempo Con extremos A veces con un punta Dos puntas Gol de Varane En el córner Entonces que La posición de Casemiro Queda un poco ahí perdida Porque en el medio no funciona Si a Casemiro lo quiero poner Tiene que ser de MCD Lo que es la posición Otro gol de Ramos Tío Que pasa ahora con los córners Madre mía 3 a 0 Un gol de Varane Otro gol de Ramos Bien perfecto Bueno lo que decía La posición de Casemiro es MCD Si no lo pongo ahí No funciona La cosa es que Casemiro Me puede servir para algunos partidos Pero yo creo que no va a tener La continuidad que necesita Por ejemplo En la Supercopa de España Contra el Barça Vimos que Casemiro fue clave Casemiro fue clave En la ida El Barça nos destrozó Porque nos destrozó Y en la vuelta con Casemiro Apenas Apenas crearon ocasiones Se notó mucho La presencia de Casemiro En el campo Entonces claro Casemiro igual Para algunos partidos claves Si Pero por ejemplo Para el partido de antes Contra Villanreal Habéis visto que sin Casemiro Tío y jugando al ataque Al máximo Los hemos destrozado Y no han creado ocasiones Cosa importante Hay que buscarle Hay que buscarle El sitio a Casemiro Un gol de Aguirreche Un gol un poco raro No sé Qué ha pasado ahí Con los defensas Se han liado ahí Un poco los defensas Dos tiros a puerta De la Real Un gol Y ha marcado Aguirreche Uff Cuidado eh Cuidado Cuidado que la Real Se está viniendo arriba Cuidado con la Real Que se está viniendo arriba Eso sí Dos tiros a puerta Recordemos Dos tiros a puerta Un gol Vale Marcelo 5 Marcelo 5 Marcelo 5 Marcelo fuera Vamos a ser claros Si Marcelo no está bien Marcelo va fuera He puesto a Casemiro sin querer Vamos a poner a A Teo evidentemente Que es el sustituto De De Marcelo Y después ¿Qué más tenemos? Isco En Zemaf Isco Isco está flojo Isco lo estaba diciendo Isco está flojo Isco está flojo Yo lo estaba diciendo Isco está flojo Isco está flojo Y Isco está flojo Tío Vamos a probar Marcelo aquí no pilla bien Tío Aquí si me pilla bien Marcelo Vamos a probar Ya está por probar Ya está por probar Por aguantar un poco más El resultado Voy a cambiar a Cristiano Y ojo que eso No lo ha hecho cualquiera Eso no lo puede decir cualquiera Vale Marcelo va a jugar Como interior defensivo De hecho vamos a poner Marcelo de extremo Marcelo de extremo Que vaya para arriba Y vamos a jugar Con un doble lateral Digamos Teo Marcelo Eso en la vida real Hemos visto que no ha funcionado Pero bueno Aquí por probar No perdemos nada Es un partido Que yo creo que ya tenemos Bastante dominado Y Yo creo que vamos a ganar Además con esto Lo que vamos a hacer Es que Vamos a defender mejor Con cuatro Con la línea de cuatro Ahí en el medio Vamos a probar Vamos a probar Que tal funciona esto A ver que tal Marcelo y Bale Un poco más atrasados Bueno Marcelo en este caso Un poco más adelantado Y Bale más atrasado Wow Habéis visto Desde donde ha marcado Dolberg Wow El que no lo haya visto Que Que le dé Que le dé para atrás Y lo veo Porque ha sido increíble Marca a Aguirreche Otro gol Que le pasa ahora a Aguirreche Tío Va a ser ahora El mejor del mundo Tres tiros a puerta De la Real Dos goles Ojo al dato Y tenemos una falta ahí Minuto 90 Gareth Bale Que casi marca Es corner Estamos 4-2 Vamos a ganar el partido Evidentemente Y no cae el quinto Es saque de puerta Y esta va a ser la última Y es nuestra Es nuestra No hemos creado muchas ocasiones Es verdad Pero bueno Hemos marcado un gol Hemos marcado un gol Hemos marcado un gol Dolberg Y también es verdad Que hemos encajado un gol Así que es verdad Que solo han tirado Una vez a puerta En este tiempo Pero Ha sido un tiro efectivo Tenemos ese problema Nos llegan muy poco Pero todo lo que nos llegan Nos lo marcan No se como lo hace En fin Que tiempo llevamos Madre mía Hoy He ido un poco lento Vamos a ver un partido más Evidentemente como siempre Creo que son 3 partidos Más o menos Los que vemos siempre Y eso que vamos a hacer ahora Vale Este jugador que está en Mérida Cedido del Castilla Dani Y me ofrece el Mérida El propio Mérida 120.000 A ver No es el mejor jugador Juego en el club Y se le debería vender Si llega una buena oferta Por él Vale Aquí me dice 625 Vamos a pedir Vamos a pedir 600 Tío Voy a pedir su valor Sé que estos equipos De segunda división B Por ejemplo Como es el caso de Mérida No tiene mucho presupuesto Pero Tampoco te voy a regalar Al jugador Crack Es que para eso Se lo vende a un equipo De segunda ¿Sabes lo que te digo? Mérida ha rechazado Dani Pues nada Pues mala suerte Bailey Cross En el equipo de la semana El de la moto Que no falla Ese no falla Ese no falla nunca Y ¿Qué más? Tenemos que Vinicius Se ha lesionado 10 días Tío Lo iba a poner ahora Iba a poner a Vinicius Ahora Pero esta lesión Evidentemente Que lo cambia todo Vamos a ver ¿Quién juega ahora? Vamos a jugar ahora Yo creo que casi igual Vamos a sacar Yo creo un 11 Bastante parecido Pero va a jugar Asensio En el lugar de Vinicius Asensio ya ha recuperado Va a jugar por Vinicius Que se ha lesionado ahora Nacho sigue un poco tocado Pero yo creo que ya Podemos ir dándole Minutos a Nacho Yo creo que ya Podemos ir dándole Algunos minutos a Nacho Y vamos a jugar Con el mismo 11 Que hemos jugado antes Kovacit Ceballos Y aquí Dolberg Con Borja Si que es verdad Que Borja antes No ha tenido mucha valoración Pero oye Algo habrán hecho bien Para destrozar de esa manera El Villarreal ¿No? Digo yo Vale Con este 11 Vamos a jugar Va a ser Casi el mismo 11 Que antes Pero Con Asensio En el lugar de Vinicius ¿No? Que se ha lesionado Y no sé Estoy por poner A algún jugador Así ofensivo En el banquillo Tío Poner al Bicho ¿No? El Bicho Es un jugador Que le gusta Jugar estos grandes partidos ¿No? Contra equipos De gran nivel Estaba hablando esto De verdad Os juro que estaba diciendo esto Pensando que estábamos Enfrentándonos a un equipo De segunda B O De segunda división Perdón O un equipo De los flojos De primera ¿No? Digamos Pero no, no, no Es que nos estamos enfrentando Al Villarreal Lo que pasa Que el repaso De antes Ya me hace pensar Que estamos jugando Con un equipo De inferior categoría En fin Villarreal Madrid Vamos a ver Que tal Asensio Que lleva 5 goles 5 asistencias En lo que va De temporada Y Nada Vamos a ver Si marca algún Golito más El Villarreal Que irá Pues a intentar algo Olvidados Ya que intentar nada Porque si metemos Gol en el primer minuto Olvidados Completamente El Villarreal Ahora mismo Tiene que meter 5 goles Para eliminarme No tienen nada Que hacer No tienen nada Que hacer Tío Tenemos el partido De hecho Vamos a intentar Marcar más goles A dar espectáculo Tío Vamos allá Tío 0-1 estamos 4-0 en el global Ojo Bueno Lo han intentado Han tenido una ocasión Ahora Al comienzo también Bueno Ya han tenido Los mismos tiros a puerta Creo que Que en el partido De ida Cosa que bueno Pues Está bien Acaban de empezar El partido Ya tienen ahí Su ocasión Vamos a ver Cómo continúa esto Balón para nosotros Vallejo Que la pone para Dolberg Casi marca gol Y ahora ese Villarreal Que sale a la contra Cuidado con esa contra Villarreal Tiro Que se va afuera Vale Bueno Villarreal Está teniendo ocasiones Oye Mejor no Así vemos un partido animado Pero me gustaría Volver a reventarlos Tío Antes yo creo Que ha sido Una vez y no más Que ha sido eso Ha sido dentro del área Ha sido dentro del área Ha sido penalti Y lo va a tirar Asensio Y marco que no falla Tío Marco que no falla Y ya van dos Ya van dos Ya van dos Madre mía Lo que le está cayendo Al Villarreal 5-0 en el global 5-0 en el global Por favor Qué destrozo Qué destrozo No hemos tenido Tantas ocasiones Como antes Pero el resultado Es un 0-2 Clarísimo Que si le sumamos Los 3 de la ida Son 5 Brutal Brutal En fin Villarreal que ha tirado Dos tiros a puerta Oye Está bien No está tan mal Pues nada Descanso 0-2 Descanso 0-2 No 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 hay mucho más que ver Ha marcado Borja en el primer minuto Después ha sensionado un penalti No hay mucho más que ver La verdad Vamos a ver la segunda Qué tal Pero vaya Esto está decidido Desde el partido de ida Esto está decidido Desde el partido de ida Vamos a ver si marcamos Algún gol más Para dar más espectáculo Para hacer un resultado Más abultado Que siempre queda mejor Y siempre sube más La moral al equipo Gol de Villarreal Desde su casa Se lo ha comido un poco Quepa yo creo Porque estaba bastante lejos Pero bueno Tres tiros Un gol Bueno No está mal Espérate que ahora Todo lo que tiene Villarreal Va a ser gol Dos tiros en la segunda parte Dos goles Y ahí está Perfecto Bien Increíble Vamos a hacer cambios Porque el equipo No sé Está flojito En la segunda parte La defensa está muy floja En la segunda parte Le han puesto 5 a todos Y me parece normal Me parece Me parece Completamente normal Que le ponga Estas valoraciones de mierda Porque no están Haciendo un buen partido Va a salir Marco Llorente Aquí en defensa Que sale a trabajar aquí Y no soco a Marcelo Porque no lo tengo El otro que voy a cambiar Va a ser Lucas Vázquez O no No voy a quitar a Lucas Vázquez Voy a quitar a A Dolberg Porque Lucas Vázquez Por lo menos tiene forma Pero Dolberg Está reventadísimo Va a salir Cristiano de Ariete Y Cristiano Pues a ver si Marca un golito Y calma un poco Al Villarreal Que estábamos 0-2 aquí Muy tranquilos Vacilando Que si no se que Y de repente Villarreal en dos tiros Nos ha empatado Y ahora mismo Tira más tiros que nosotros Salva Kepa Pero ha sido fuera de juego Vale Pero así ha tenido que salvar Kepa Cuidado Cuidado que Villarreal Se ha venido arriba Ahora de repente Y Y ojo Y ojo Que casi la tiene ahí otra vez Madre mía No se que le pasa ahora mismo Al Villarreal No se que le pasa al Villarreal Carvajal para Cristiano Corner No se que le pasa al Villarreal Pero se ha venido arriba No se habrán visto Que el global está a 5-0 Y han dicho No podemos quedar así de humillados Vamos a lucharlo por lo menos Y se han venido arriba Se han venido completamente arriba Eh ¿Han cambiado algo en el esquema? ¿Están igual? Están igual Y están reventados No se porque están jugando tan bien No lo se No tengo ni idea No se que ha pasado Que el Villarreal ahora de repente Ha cambiado Es otro equipo Y Y me ha metido dos goles Y me podría haber metido otros dos Vamos a ser sinceros La divina todavía no me va a remontar Pero el partido si me lo puede ganar aún Mayoral que la pone Corner de nuevo Minuto 90 estamos El 2-2 me vale Pero si ganamos mejor La ha tenido Teo ahí La ha tenido Teo ahí Ahora es Vallejo Ahora es Vallejo Última jugada Va a sacar a Andrés Y eso que va a acabar en nada Empata dos Empata dos Oye empata dos Bastante inesperado eh ¿Quieres parar de mandarme Whatsapp? Madre mía mi hermano de verdad Que pesado Madre mía voy a acabar ya el vídeo Me quieres dejar en paz de verdad Que ya me he enterado No me deja eh No me deja tío De verdad es increíble Es increíble lo pesado que se pone Bueno dos a dos hemos empatado A con el Villarreal Después de esa eliminatoria de ida Que bueno pues Ese partido de ida mejor dicho Que quedó tres a cero Y bueno global 5-2 No un global bastante agultado Pero eh No me ha gustado el partido de vuelta No me ha gustado nada el partido de vuelta No sé que le ha pasado al Villarreal Que de repente la segunda parte Ha empezado a jugar bien Ha marcado un par de goles En fin Nada pues Lo vamos a dejar por aquí vale Tres partidos Como en cada episodio Ya lo sabéis Y bueno nos hemos metido en cuartos Que nos ha tocado la Real Nos ha tocado la Real Y la vuelta fuera otra vez Vaya Bueno Joder Estoy viendo claramente Los cuatro semifinalistas Y no hay sorpresas Atlético Barça Sevilla y nosotros En fin ya veremos eso En siguientes episodios Seguramente en el siguiente Veamos ya la siguiente eliminatoria de Copa Y nada más vale Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!